El cambio no está tan desgastada y es de las que también ha corrido mucho por parte de la selección. Aquila Mowlen con la última, centro de Mowlen, remate de... No saben que van a seguir atacando como... Uy, Uy, Aquila, Aquila, Aquila... La 14, la respuesta de Aquila Mowlen, allá va Aquila, cuidado con Aquila, Aquila, tiene a Edwards, Edwards... Aquila Mowlen, se ve que a velocidad se va a llevar a quien se le ponga, como en este caso, ahí está claro cómo se llevó a Justin Rodríguez y manda el servicio... Gracias por ver el video. La playera, aunque aplica a la silbante la línea de la ventaja. Uy, cuidado, mira la velocidad, otra vez Aquila Mowlen, aquí le quitamos la marca facilísimo de Natali Vintia. Maribel tenía la marca de 13 y así no puede ser, el centro no fue bueno. Sí, son dos goles de diferencia en ventaja de Canadá en relación a Mowlen. Vamos a ver a Mowlen, vamos a ver a Mowlen, el primero, el primero, el primero... ¡Por poco! ¡Aquila Mowlen otra vez llegó hasta... Constituida, la zaguera central. Cierran Corner y Edwards. Kimika, Kimika con el centro, uy, no llegó Edwards. Como queriendo pelear. Aquí la Mowlen, ahora por el sector de la izquierda, aquí la moviendo las piernitas, aquí la Mowlen, allá va. Hasta el otro lado, defienden tres, Aquila, cambio de ritmo. ¡Aquila con la derecha! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah!